Partiste en mil pedacitos Mi alma en realidad en el final No hubo caras felices El tiempo fue de aquellos días Hasta los de hoy para aprender A perdonar y agradecer Extrañó nuestros días de sol Cuando fue verdad todo el amor Aunque ya no quede nada No siento más dolor Estoy viviendo hoy Lo que fuimos los dos Pasado es Recuerdos son de las lecciones Que pude entender Hay que vivir haciendo de maestro Y aprendiz Como en nuestros días de sol Cuando fue verdad todo el amor Aunque ya no quede nada No siento más dolor Estoy viviendo hoy Lo que fuimos los dos Pasado es Estoy viviendo hoy Lo que fuimos los dos Pasado eres Y también fui con hojas muertas en un vendaval La vida a veces no ve tu cristal Entonces puedes ver con claridad Como en nuestros días de sol Cuando fue verdad todo el amor Aunque en mí no quede nada Como en los días de sol